Hay un sector de la izquierda que sí llama dictador a Nicolás Maduro, el gobernante de Venezuela. Y creen que con eso ya pasan la valla del juicio crítico de la ciudadanía en el Perú respecto de sus credenciales democráticas. Yo creo que la pregunta de rigor que hay que hacerle a este sector de la izquierda es si llaman igual a Hugo Chávez. Porque hay que recordar que elogiaron y admiraron y fueron cómplices internacionales del proceso chavista cuando se inició con Hugo Chávez. Y sería absurdo creer que Maduro no es sino la consecuencia lógica del chavismo. No es que Maduro sea un impresentable per se, a pesar de que sin duda lo es, sino que el esquema de gobierno que hoy tiene Venezuela es resultado de los años de sembrío ideológico y programático del gobierno de Hugo Chávez, que fue donde se vulneraron los principios democráticos y se destruyó la economía venezolana, que solo se sostuvo por los altísimos precios internacionales del petróleo. A Maduro le ha tocado bailar con la más fea porque el petróleo está en niveles mucho más bajos, pero es lo mismo que Hugo Chávez. Y a la izquierda que acá se la quiere dar de democrática, deberíamos preguntarle si también respecto de Chávez tienen la misma apreciación crítica que Maduro, que respecto de Maduro. Nos daríamos sin duda con algunas sorpresas. Muchas gracias.